Nosotros tuvimos como un halftime show. Estábamos comentando los eventos acontecidos. Y nuestra opinión, Ivana, porque... Esa clase de película. Es una película comercial, fácil de digerir. Tiene esos cinco niveles. O sea, están ahí los cinco niveles. Claramente. O sea, el pana de la ducha no está ahí porque sí. Y básicamente, nosotros, o sea... Eso es para todo tipo de viewers. O sea, lo puede ver una gente normal y se puede reír y curar si lo podemos ver nosotros, los cineastas. Y tratar de ahí sacar el conocimiento que nosotros aprendimos de esa película e implementarlo en nuestro arte. Porque nosotros tenemos una herramienta. Dime los cinco niveles. Te digo los cinco niveles. Dime los seis, ¿no? Sí, porque eso tiene que ser. ¡Enuméramelo, por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo siento que a Fred se le pegó el veneno de nosotros. Sí, no, mira. No, el veneno con veneno incluido. No, pero es para saber. Él no había llegado. Él no había llegado. Él no había llegado. Él ya se veía la película tres veces. Tres veces. Sí, no, ya, es verdad, es verdad, es verdad. Me lo ha llegado de fábrica. Él ni siquiera conoce a Ana Veneno. ¿Cómo lo que tú te ha hablado? Que le enseñamos veneno a nosotros. ¿Qué hablo, verdad? ¿Dónde está Ana Veneno? Que se murió la lengua. Se murió la lengua. Loco. ¿No en el crimen? Entonces, Carlos, que tú no puedes enseñar a la gente de Herrera. Ah, es verdad. Tú no puedes agarrar y pretender que con tu arte tú vas a enseñarle a todo el mundo. Porque tú no puedes, o sea, como que tú no puedes ponerle tu arte en la cara. Como que mira mi arte, aprende, aprende. Tú no aprendes, tú eres un estúpido. ¿Entiendes? Eso tiene que salir orgánico. Nosotros tenemos que implementar, primero, como sociedad, tenemos que implementar un poco más la educación. Pero eso ya es más aparte. Eso no es, ¿entiendes? No tiene que ver con nosotros. Porque nosotros somos cineastas. Lo único que podemos hacer es hacer la película. O sea, no, ni siquiera con un simple, con un mensaje, con una campaña. Exacto, hacer el mensaje. No, pero lo que te digo es que con un mensaje o con una campaña que tú hagas, tú no le enseñas a todo el mundo. Porque nadie aprende de la igual forma, o sea, así como él estaba obligando a Truman a que se quedara para él poder insistir con su arte. Tú puedes estar seguro que en ese mundo había gente que no veía a Truman por el simple hecho que todo el mundo lo veía. Ya, por ejemplo, esa persona ya salía del marco de que él no va a aprender del arte. Por eso que tal vez tenga las capacidades para entender lo que le decía el director. Pero ya él no quiere y él se bloquea. O sea, es lo mismo como cuando tú haces una campaña de vamos a, por ejemplo, estar que estás siempre adaptado, pero la de tener el matrimonio en niña. Eso está, hay una, ha habido campañas. Tú sales a la calle y tú ves y dices no te cases ahora, punto com. Yo lo entiendo, tú lo entiendes. Pero puede ser que una niña lo ve y no lo entienda. Entonces ya hay que hacer otra campaña para que ella lo entienda. Tal vez hay que sentarse con ella y explicar la situación. Entonces, oye, eso estaba en 1984, ¿me acuerdas? Que estaban los anuncios, que todo el mundo lo veía. Y aún así había personas que estaban en contra del anuncio y que había que lavarle la cabeza. No, esta sociedad no se llevó mucho desde 1984. Exacto, Fortnite. Este es... Fortnite. Este es el advertising. ¿En 1984? No fue a Fortnite. Ah, no, tranquilo. ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? Fortnite está sobrevalorado. Los actores son un guineo, una buena cara. Un rubito. Un moreno. Todo llegó a todo día. Eso es un videojuego que hizo un comercial en respuesta a Apple que lo baneó de su tienda. Entonces, Apple hizo un comercial en 1984. Y Fortnite en el comercial, respondiéndole a Apple de 1984. Todo eso negocio, a Fortnite no le importa a la gente, o que la gente lo tenga más barato. Ellos no lo quieren vender más y que la gente lo quiera. La gente... Polémica. La polémica vende. Pero el negocio de ellos sigue siendo muy interesante. Porque Apple te planteó que nosotros tenemos que escapar de este sistema que nos forza a todo lo que en 1984 nos forzaba. Y terminaron convirtiéndose en el sistema. Me parece súper interesante la negocio. O sea, eso es lobo. Eso es otro tema. Esa es la misma secuela espiritual de 1984. Bueno, pero fíjate. Eso que dice Robert, eso que dice Nayef. Que dice que es otro tema. Pero vamos a pensarlo de nuevo en el Truman Show. Exacto. Fíjate que en el Truman Show está... Cuando él está construyendo su recuerdo... No sé si... Es un poco profundo. Ah, cuando está viendo la foto. Que la mamá le dice. El pana pone un flashback. El director pone un recuerdo. Pero ese recuerdo que él construye no es la persona. Porque él no se enamoró de esa mujer en la calle. Él se enamoró del personaje de ella. Exacto. Él, cuando se encuentre con ella... Que es algo que Jordi también lo menciona en su resumen. Cuando él se encuentre con ella, él no se va a encontrar con ella. Y él va a encontrarse con lo que ella no es. Él va a encontrarse con su personaje. Él en pequeño hace lo mismo que Cristo hace en grande. Entonces, eso que tú dices de Apple. Cuando Apple era chiquita, se quejaba. Y ahora que es grande, tiene que quejarse de ella. Se convierte en lo que ellos se quejaban. Definitivamente. Y dice Robert, que está muy bien eso. Dice, no, que hay idea, que hay concepto. Y eso del matrimonio, que estamos seguros y la gente no. Pero cuando ustedes tengan los 40, y sean de los que gobiernan el país. 45, 44, según sea. ¿Van a ser diferentes? ¿Es el plan? No, no lo sabemos. Yo espero que sí. Yo también espero que sí. Pero calculen. Los padres de ustedes. Son diferentes a sus abuelos. Me dirán, sí, son diferentes. Es mejor la cosa. Pero... ¿Sabes qué es un tema que yo siempre he tratado? Esta... No solamente que te he tratado. He siempre observado el hecho de cómo nosotros siempre intentamos ser distintos a nuestros padres. Y en cierto punto, si no hacemos como todos los pasos correctos, terminamos volviendo a ser nuestro padre. El hecho de que si tú no conoces tu historia, está condenado a repetirla. O sea, si yo no cambio todo acerca de mi historia, estoy condenado a volver a hacer los defectos de mi padre que me afectaron a mí. Que afectaron a tus hijos. Es lo que está diciendo. Porque sus padres se quejaban de que yo cuando tenga hijos no lo voy a tratar como me trataron a mí. Exacto. Y cada casa en particular, cada quien dirá en su casa. Si se logró o no eso. Yo creo que con... Dentro de un paréntesis, yo creo que con mi generación en adelante, eso va a durar un poco. Porque el internet tiene muchísima influencia ahora en la crianza que antes. A veces va a estar con los mismos padres. Porque si los padres no están en la casa, uno se influencia desde el internet. O sea, mi hermana, una hermana pequeña que yo tengo, a veces recibe más input del internet, de YouTube, de como de muchachitos que son de otros padres haciendo otras cosas más que cuando mi papá y mi mamá están en la casa. Yo entiendo que eso va a ser influenciado por eso en un futuro. Entiendo yo. Cool. Pero... Pero volvemos a otro monstruo. ¿Quién está influenciando a los que están haciendo los videos que está viendo tu hermana? Sí, exacto. O papá de ellos. O sea, que ellos son su papá. Tal vez tu hermana no sea una copia de tus padres. Pero va a ser una copia de los padres de otros. De los padres de él, que sigue siendo como la misma generación. Ellos no avanzaron. ¿Qué es lo que le dice Christoph a Truman? O sea, tú estás dentro de este mundo controlado y tú te estás quejando de que tú no consumes todo lo que está afuera. Una vez que tú salgas afuera, tú te vas a dar cuenta de que es... No es la gente, el sistema. Sí, yo tengo una picorita con el sistema. Todo lo que vemos fuera de la cueva es horrible. Christoph, construye un sistema seguro. Donde los accidentes te han controlado, donde él va a encontrar el mejor servicio de salud. Porque él tiene todo el monitorismo monitorizado. En el exterior, él va a depender de él. Ahora, eso es lo que queremos todos. La autonomía. Sin embargo, está bien claro que conocer algo fuera del sistema trae dolor. Cada vez que él aprende de... O sea, en la vida de Truman, él se pasa su vida feliz sin ningún tipo de problema. Pero inmediatamente que algo de afuera trae dolor y trauma. Es real. Es real. Es real. Es real. Ese amor, ese personaje es como tú con el que es con la Power Ranger Rosada. No es solo con el amor. O sea, no es solo con el amor. Porque cada vez que él quería ir, no exactamente por ella. Porque desde chiquito pasó así. Siempre sucedía algo. Y lo que lo traumatizaba para que no se fuera. Le decían, no, que tú no vas a ser disgustador. Y lo del perro. Y lo del papá. O sea, lo del papá pasó antes de que no se la tipa. Y lo traumatizó. Y ahora la tiene medio al lado. O sea, trae dolor. Que querer salir, trae dolor. Pero esas son situaciones que Cristo tuvo que imponer cuando se vino el problema de que Truman quería salir. Pero si él nunca hubiese deseado salir, él no hubiese sentido trauma ni dolor. Eso es lo que le decían. Exacto, sí. Pero él tiene que... Pero yo imagino que el dolor más grande que... Yo imagino que el dolor más grande que pasó Truman era que todo era falso. Y no está muy distinto a la realidad. O sea, una vez que tú sales de la sombra de tus padres y cualquier persona que te haya criado. O sales de tu casa, etc. Yo creo que está ese dolor de saber que todo es falso. De que la vida no es esta burbuja en la que te criaron. A mí me parece la perfecta metáfora de la vida. A mí me ha pasado, yo me mudé solo y de repente yo estoy como que... Ok, ¿y ahora cómo yo hago esto? ¿Y ahora cómo yo hago aquello? Hay que pagar la luz, hay que hacer comida. Yo me doy cuenta de que todo lo que yo estaba viendo era una ilusión. O sea, de que yo estoy comenzando a ver la realidad y la realidad duele. Exacto. Y a él le va a doler y a él se lo dicen. Claro que le va a doler. Porque es postmoderna, no importa. Claro que le va a doler. Ah, sí, claro. Ya lo saben. Truman es Adán en el huerto del Edén. Y él está descubriendo el árbol. La mujer. Truman es mucha gente. Muere, claro. Truman es la que produce el árbol. El asunto del árbol. Es el quinto nivel. ¿No? ¿No? Sí, ¿no? 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 No, no. Yo lo dije primero. La primera historia. Todos lo sabíamos. Aquí todo el mundo lo sabía. Así que el libro no se lo llevó nadie. No. Yo no soy libre porque... Todos sabíamos. Aquí todo el mundo está bajando. Está bien, pero eso aporta la conversación, sí. No, no, sí. Yo también vi dark. Es también interesante como ellos lo manejan porque una de las cosas de lo logro del cine, ¿no? ¿Dónde está, Fred? De lo logro del cine, ¿dónde está, Fred? ¿Dónde está, Fred? Ah, Fred, ¿dónde está? ¿Cómo tú construyes con todos los componentes que ya todo el mundo tiene un relato que parezca novedoso? Esa es la innovación. Porque no hay creación. Es una innovación. Entonces, mira cómo él lo construye. Él lo construye desde el exceso. ¿Qué lo dice? Todo está hecho. Maquín lo dice. Yo tengo problemas con ese comentario. Robert Maquín. Nadie es... Nadie es... Robert Maquín. Que Robert Maquín es uno de los gurús, de los gurús del guión. Los gurús norteamericanos. Exacto. Que son como cinco, que son los paradigmáticos, le dice. Ellos entienden que no hay... Que las historias no pueden cambiar. Que son todas parecidas. Y no es que son todas parecidas, porque ahí está Tarkovsky. No se parece a nadie. Es que... Uf. O sea, en fuera de Estados Unidos nadie se parece a nadie. Y también pasa eso, porque mira este caso del chileno. ¿Cuál? La Raín. Me gusta mucho. La Raín. La Raín. Con él en Chile no se parece. Y con él en Estados Unidos tiene que parecerse. Sí. Claro que sí. Tú ves Tony Manero. ¡Wow! ¡Qué película! Tú ves Jacky. Ah, ok. O sea... Mala. Pero... Pero no es mala, porque se parece a las otras primeras que tú has visto. Claro. Pero volvemos... Volvemos al consumismo y Truman. Este sistema de que te forza a que la gente solamente consuma un círculo cerrado de cosas. Pero es que en Truman sí... Exacto. En Truman sí pasaba lo mismo. O sea, todo estaba... Era como un bailecito. Pasaba esto, después pasaba esto, después pasaba lo otro. Y siempre era lo mismo. Entonces... Tú no más tienes que ver que... Bueno, se termina, se termina. Mala mía. Hay un día paralelo. Que está viendo la novela. ¿Quién está? No, no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, definitivamente. Tú no más tienes que ver que nosotros somos cineastas. No puedo hablar así. ¿Por qué? El ruido de fondo. El noticiero. No, no. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Quién es de los audífonos? ¿Quién es de los audífonos? Hay mucha bulla de fondo. Exacto. No sé. Tú no más tienes que ver que nosotros venimos aquí a hablar disparate de cómo consumimos una cultura diferente a todo el mundo. Y nosotros no queremos decir que somos parte... Pero déjame terminar y déjame. No queremos decir que somos parte de la persona que consume entre un mensaje, etc. Y sin embargo, nos quejamos constantemente de que la mayoría de los grandes cineastas solamente utilizan un número muy pequeño de historias universales y están todas en el videojuegos de cemento. O sea, de que aún si nosotros tenemos este valor de decir, hey, no, ellos son los que están mal porque solamente consumen lo mismo, nosotros también solamente consumimos lo mismo. Es muy raro que salgamos de ese círculo cerrado de cosas. Pero que a la vez, no solo quieres salir, porque el círculo que te rodea, no es como que tú dices, wow, ok, está movido, está movido. Pero tú dices, déjame ver algo fuera y tú te metes a Netflix, por ejemplo, que hay en Netflix, lo mismo. O déjame ver algo diferente y te metes a YouTube y ni siquiera tú puedes ver YouTube China o YouTube India. Tú puedes ver YouTube Dominicana, te sale Rochi, te sale... Exacto, Capricornio. Intendencia. Capricornio. Te sale el mundo, bándole... Tú tienes que hacer un sacrificio de buscar algo diferente a tu... ¿Cuál película? ¿Es una serie o no? Tienes que buscar... Es una saga de libros. Es un segundo libro. Es una saga de libros, de juegos, de todo. Es una saga de libros, de unos juegos, de una serie, de todo un poco. Ok, entonces la serie, la protagonista es Enric Ávila, eso es lo importante. Es Superman. Sí. Sí, Superman, exacto. The Witcher. Sin voz. Sí. Ah, sí, The Witcher, hermano. Y canoso. Y canoso, exacto. Entonces, es difícil que, por ejemplo, a mí se me hace súper difícil sentarme, Dike Movie, déjame ver qué veo. Sí, claro. Yo puedo tener como cinco películas que yo, Dike Mierda, yo quiero verlas, pero yo me siento... Y nunca las veo. Y fácilmente vuelvo a Netflix y me tiro avatar otra vez. Exacto. A mí me pasa el hecho de que yo quiero ver una movie y después yo digo Dike Full. O sea, yo no voy a tener con quien hablar acerca de esa vaina. Y no la veo. Exacto. Ah, qué trato. Deberíamos dejar de estar poniendo películas de Netflix. Por eso está el Cine Club, para tener gente con quien habla de esa película. Exacto. Claro, pero volvemos a mi punto inicial. Está el Cine Club y en el Cine Club estamos viendo como, aun si estamos en contra de, también somos parte del sistema. Exacto. Porque está difícil. Porque vimos Truman en Netflix, no sé si te acordaste. Exacto. Vimos Truman en Netflix. Y nos gustó. Y yo le di pulgar arriba. No, no es una serie de DC, es una vaina aparte. Porque en mi comentario, entre los 7 billones de gente que hay en el planeta, importa. Exacto. Y te suscribiste, campanita. Pero ya, eso es existencialismo y después viene el nilismo, la rara. Exacto. No es de DC, no es de DC, no, no. Que Jim Carrey, o sea, Truman, el sucumbe al nilismo. Es como que, ah, yo estoy dando vueltas, sí, yo no sé pa' dónde voy. No importa yo dar vueltas, yo no voy pa' ningún lado. No importa lo que yo haga, va a haber tráfico. Exacto. Ahí me cura cuando él dio la vuelta. Mira, la misma calle. Y no hay tampoco. Él estaba en un punto que él sabía que él no se podía morir. También cuando él estaba cruzando la calle, que los carros paraban y nadie le discutía, él se quedaba como que... Claro. No, él sabía ya que él era superior. Él es el único enemigo del pueblo. Y la esposa amenazándolo con cuchillos, se quedó como que, tú haces algo, ¿verdad? A lo que tú quieras, mujer. A lo que tú quieras, de sacarte. Me muero y se muere el programa. Ella no es loca, pues puñalada. ¿Sabes quién soy yo aquí, corporal? A mí me juro en la escena donde él se la llevó en auto. A veces, según Tau, ve al director cuando la esposa dice, di que hagan algo. El tipo di que... Sí. Di que... Di que bueno, me loco. Di que vamos a darle de baja. Él le dio de baja durísimo. O sea, bueno, di que va... La otra tipa que estaba en la espera. Le hizo un recastis durísimo. O sea, no. Sí. Lo que pasa con ella es que ella no tiene carisma porque ella está en ese papel porque es un trabajo para ella. Ella está jalta. Ella no quiere estar ahí. Ni siquiera ella... Ella era tipa que está casada con un pana y que tiene relaciones con el pana que no le gusta. Ella es la chapeadora. No, no. Ni siquiera es una chapeadora. Ella es como el programa viejo que se llamaba Lucy. Era el esposo y la Lucy estaba entero en la casa. I Love Lucy. I Love Lucy. Que incluso es la B, la serie. Él también. Ella era la anti-Lucy. Ella es I Love Lucy. Ella es la anti-Lucy. No, ella es la anti-Lucy. Porque ella es la que sale y trabaja y no quiere saber de él. Sí, pero su meta siempre ha sido tener un hijo. O sea, yo me quedo con un hijo. No, no, no. Es lo que dice el hijo. Es que ellos quieren que ella conciba en TV. No es que ella quiere el hijo. Es que es su trabajo. Embarazarse a su hijo. Exacto. ¿Y tú no viste que cuando la votaron? Ellos no se aguantan. Ellos no se aguantan. Él nos dice, tú no me aguantas a mí porque tú quieres un hijo mío. Ella no quiere el hijo de él. Es que ella tiene que tener un hijo de él. Porque está en su contrato. Mira, tanta gente. Y esta es su obligación. Ay, ma, ay, ma. A las rubias que buscan, que trabaja al lado de él. Él lo pone clarísimo. No, no, no. Esta mujer va a conseguir la primera concepción en televisión. Sí. O sea. Oh, está hablando de serie en el chat. Ah, estamos recomendando serie. Vean Watchmen. F en el chat. Vean Batman. Watchmen. Solo es una temporada y se acabó. Y después cuando tire la segunda. No la van a tirar la segunda porque la cancelaron. Así que esa es la perfecta. ¿Qué? ¿La cancelaron? Estoy loco. ¿Cancelaron Watchmen? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Vietnam es parte de Estados Unidos? No, loco. Porque... Qué triste. El escritor no quería que le pasara lo mismo que a Lost. Que fue el de Lost. Que creyó la primera temporada y después lo votaron. Y la serie siguió. Él dijo... ¿Y Ebrams? Él dijo... No, no, Ebrams. Otro tío. Él dijo... Ah, pues su manita madre. Y se fue. Interesante. Bien. Y si hace una segunda va a ser un disparate tan grande que yo no voy a verla. Yo sé. Yo voy a quedarme con... O sea, ¿tú te sientes conforme con esta primera temporada? Mira, para yo ver un disparate mejor me quedo con ese final. Ok. Si tiene un... Bueno, imagino que tiene como un cero para la segunda temporada, ¿verdad? Imagino que el cero de la segunda temporada es continuando justamente donde se quedó. Si ella va a caminar en el agua o no, ¿verdad? Yo no le vi. Está súper obvio, pero... Ay, Dios mío, madre. Pues volviendo a tu... Tengo que verla, loco. Yo estoy loco por verla, pero imagínate. Yo me la tiraba de... Cada vez que salía el episodio, la tengo que tirar descargado por ahí. ¿Seguimos con Truman? Sí, volvimos con Truman. El quinto nivel de Truman. Ya lo dijimos. La vieja confiada. Es que es la vieja confiada. Y además, está Dios ahí mismo que tú. Literalmente, yo soy el creador. La historia que yo estaba comiendo la vieja. Y si Adán y Eva, la mujer del diablo, porque ella fue que lo sacó. Yo... Lo bacano es que tienes razón. Claro, no es esa mujer, las dos mujeres. Son las dos mujeres las que son las que le hacen daño. Lo que pasa es que la otra loca es Lili. Y ya. Tú la encajas por ahí. Entonces, lo duro es con alguien que no te quiera. Y que tú sepas que no te quiera. Ah, exacto. Vivir con alguien que no te quiere y que tú lo sepas. Eso es muy duro. Sí, 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 sí. Eso es 100%. Y que tú no lo quieres a poco. Eso no va a arrenar la truma. La esposa sería Lili, porque Lili es la que dijo, no, yo no me quiero poner por debajo de Adán. Pero eso estamos diciendo que su esposa es Lili. Eva es la otra tipa. Exacto, Eva es la otra mujer, la enamorada. La otra es Lili. No Eva, sino Lili. Espérate. La de la playa, la que saca. La esposa es Lili. Y la muchacha, la de los ojos. La muchacha es Lili. Mentira, mentira, es cierto. La muchacha es Lili. Claro que sí, ella la vota. ¿Por qué? Porque ella la vota. Ella la vota. Ella la vota. Exacto. Es verdad. Tienes razón. Ah, pero él no la lleva diferente, porque él se va con Lili, ¿eh? Él se va con Eva. El cacao. Como debe de ser. El cacao es la manzana, señores. El cacao es la manzana. El cacao es la manzana. El cacao es la manzana. ¿Qué crees? La manzana es la manzana. Él ha prohibido el cacao. Desde que lo vemos bebiendo el cacao, ya se lo come. Desde que él se bebe el cacao, ya él se da cuenta, señores. El primero punto de acción es el cacao, mamá. Es verdad. Yo le dije a esa mujer que es como un preembajador. Que lo ofrece el cacao. Y compró necuncuy. Mira, si no el cacao es el conflé. Ese es el plano de él como 25 minutos comiendo conflé. Oye. Es que el conflé era con leche de chocolate, loco. Eso es lo que pasa. Era con leche de cacao. Se sigue en el mundo se estaba cayendo. Y él estaba ahí, no se conflé. Él estaba formulando como para el plan. ¿Qué tiene cacao? O el leche de cacao. Leche de leche chocolatada. Era leche chocolatada. Se lo que adoran es la manzana de la manzana. Para que tú veas, esta película es demasiado bacana. ¿Tú ve? Era demasiada cosa. Uno no hace esto con Tarkovsky. Con Tarkovsky no estuviera todavía preguntando. ¿Qué pasa con Tarkovsky? Tú eras motorito perdido. ¿Y cuál es el quinto nivel? ¿Quinto nivel? Todavía estamos preguntando si el tipo cruzó por la puerta o no. Yo no hice léerme la Biblia como tres veces para entender Tarkovsky. Sí, yo estoy negado. Yo no lo voy a leer. Anda. Yo te presto una. No, no, no. Está bien. Es que somos clásicos, ¿no? Patrón, pero aquí hay una Biblia. Aquí hay una Biblia. Me encanta la Biblia. No estamos dispuestos a cambiar. Vamos a morir siendo la misma vaina. No leas la Biblia. Vean se moda y ya lo mismo. Yo tengo el libro. Ay, Dios mío. Esto es una buena lectura por ahí, es verdad. O sea, mira, yo tengo que leer un libro de una vaina. O sea, mira, mira este grosor de esa vaina. Esa es mi Biblia. ¿Cuál libro es? Una Primavera por el Mundo. Yo quiero leer Paradise Lost. Paradise Lost. ¿Tú sabes de dónde eres? De Shakespeare, de quinto nivel también. Y son más cortos que la Biblia y más interesantes también. Sí, no, pero Shakespeare es el quinto nivel. O no, vamos para cualquier otra religión. ¿Usted sabe todas las religiones que hay en el mundo? ¿No podemos ir a cualquier otra? ¿Usted sabe que sí? Yo estoy loco por la mundo. El Pastafari es mi favorito. También me quiero leer. Los Rastafari son bacanos. No, Rastafari no Pastafari. No, solo que Pastafari. Déjate de eso. Esto es una gente que está loca, que cree en el... Hay un ejemplo del quinto nivel para los que somos ateos y no sabemos de la Biblia. Shakespeare es el quinto nivel. Shakespeare es el lápiz. Por default. Shakespeare es el lápiz. Shakespeare es el lápiz. ¡Wow! El lápiz es Shakespeare, señores. El lápiz es Shakespeare. Shakespeare es el lápiz. No le mató todavía. Estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Mira, yo no estoy de acuerdo. Él me decía el lápiz de chiquito. Yo no estoy de acuerdo. Y tú no eres Shakespeare. Exacto. Ganó el lápiz. Y definitivamente ganó el lápiz. Suelta que no lo sabe. No es un hombre inteligente. Internacional. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sin Shakespeare el lápiz. Ganó el lápiz. O sea... Sí. Mozart no puede ir con Shakespeare. Tú le llegas. No, no, tú, no, no. No, 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 no. Mozart no puede contra Shakespeare. No, nunca en la vida. Ahora, Mozart sí puede contra el lápiz. Porque quién es el lápiz. Pero Mozart es Mozart. ¿Qué es el lápiz? Mozart es Mozart. Mozart es Mozart. Y el lápiz es Shakespeare. El lápiz es Shakespeare. La zapita toda y para todos. Volvemos a Truman. A Truman, gracias. ¿Por qué no hacemos esta vaina como si fuera un podcast? La gente lo viera y se riera de nosotros. En verdad. Vamos a monetizar eso nosotros. Monetiza todo lo que se haga. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Truman es sus actuaciones. Fíjense en él. Fíjense en las actuaciones de Truman. Es de la película. De todas. Fíjense. Que eso se habló, el tema lo trataron. Pero es bueno que lo veamos orgánicamente. Ok. O sea, ninguno de los actores actúa como Truman. O sea, como DJ en carne. Ninguno. Ninguno de los actores tiene que hacer Truman. Que la actuación de Truman, que lo que han dado historia del cine conmigo saben cómo es, el Bigger Dad Light todavía no se usaba en los noventas. Estaba introduciéndose. Lo interesante es que se supone que Truman era un actor natural porque no sabía que estaba en un reality, pero a su vez ese es la actuación normal de Kerry. Entonces, mientras todo el mundo era un actor normal, que era para no sobresaltar a Kerry, que era Kerry, siendo Kerry. Son actores clásicos todos los otros. Fíjense el amigo, la actuación que hace el amigo, tan comedida, tan pausada. Sí. El amigo, la cerveza, la música. ¿Cuánto le pagaban más o menos al amigo de él? Porque si él estaba de chiquito con él, él no vivió una vida. O sea, él le pagaban, además de con dinero, él lo que quería era fama. O sea, con eso era la pena feliz. Sí, ese es parte del show. No creo que ni siquiera fama. Él no tenía una vida. A él según su mamá, su mamá le mandó un casting. Su mamá le mandó un casting. Él tiene que firmar un contrato y vendió su alma el diablo y se acabó. ¿Ya? ¿Para dónde va? Exacto, o sea, él siempre tenía que estar disponible. O sea, no era como que él se iba a dormir en su casa. No, porque, por ejemplo, cuando ustedes ven, que él como que estaba con la esposa y él dio el show. Ajá, que él tuvo que intervenir. Él tenía que estar ahí. A diez minutos. A diez minutos estaba ahí. De una vez. Exacto. A diez minutos estaba ahí. Y la vez que Truman se desapareció, que él hizo como que estaba dormido. O sea, que el director guionista, lo que ustedes le quieran decir, porque después se van a una, que se asustó. Fue al amigo que mandaron. O sea, él siempre estaba en cue ahí. A diez minutos estaba siempre. La mujer también. No era como que la mujer se iba. A la mujer. En la hora de trabajar, dije, ah, no, en la hora de trabajar, ella va y se va para la playa. Y se va y se come un helado de una vaina. Visita a su esposo de verdad y vuelve para atrás. O sea, es que la esposa estaba con el amigo. Digo, no sé, esa es mi teoría. Yo pensé eso también. En un momento. Pero después me di cuenta que no, que esa gente como que no tenían ni, o sea, no tenían vida. Es que ellos son parte de la mentira, no podían irse. Exacto. Dime, claro, pero. ¿Cuál es la maldad? ¿Cuánto le pagaban a ellos? La película que tiene vida es el motrumón. Uno millonado le pagaban. Ellos vivían también ahí adentro. Esa película yo nunca la vi. No, o sea, ellos vivían. Ellos vivían adentro. Ellos vivían alrededor. De la, de la, de la cosa. No, ellos vivían adentro. Ellos vivían adentro porque eso demasiado. Porque si el director tenía que averiguar que le estaba pasando a Truman, él no podía mandar de que la, la policía de la nada. Ah, una señal psíquica nos dijo que tú estabas enfermo. No, él manda el amigo que es muy, tú te crees que un amigo tuyo vaya a tocar a las tres de la mañana. O sea, eso no lo explican, en verdad. Porque si ustedes se dan cuenta, en la misma tienda o la veis que en el edificio ese que él se metía en el ascensor y ahí mismo estaba como que el set. O sea, se ve que es un set. Que no está terminado. Entonces, entonces, o sea, no se sabe. Pero es que, fíjense, pueden ser que esos tipos de edificios, como con el ascensor, esos tipos de edificios que son, digamos, corporaciones, que no pueden ser corporaciones porque todo el mundo es actor, eso es lo que ellos trabajan. Exacto. Entonces, pero las viviendas pudieron haber sido viviendas, literalmente. Son viviendas. Lo que pasa es que yo me lo imagino como si fueran, o sea, estaba haciendo una película. ¿Dónde hospedan a los actores? En un hotel. Entonces, ese es el hospedaje de los actores. Que están pilas de actores para finir que es una ciudad. Entonces, se hospedan en la ciudad. Porque no van a estar saliendo y entrando. Es que para mí, ellos comercializaban eso. Algunos extras. Ellos lo dijeron. O algún tool súper caro, exageradamente caro, que te matían. Y tú no podías hablar con Truman. Pero ya tú sabes, te cobraban dos ojos y tres riñones. Entonces. No sé que sí. Porque fíjate que había gente que se infiltraba al set. Siempre un fanático de Truman. Pero yo creo que en el autobús era por eso que la niña estaba diciendo de que. Mira, Ami, que significa que ellos son turistas. Ellos son turistas. Sí, como que se ganan una vaina de radio. El círculo más cerrado de Truman eran actores. O sea, el vecino del lado, el del frente, los que trabajaban con él. Exacto. Los que tenían incidencia diaria en la vida de él eran actores que tenían que vivir adentro. No, es muy probable que los extras cambien. Porque nadie está pendiente a si los extras son lo mismo constantemente. Tú no andas en la calle pensando en. Ay, mira, es el viejito que pasa por ahí. Tal vez sí, pero tal vez hay un solo viejito. Tú nunca estás pendiente a todo el mundo. Él no está pendiente a lo que compra en el periódico, sino al que vende el periódico. Te pasa igual que a Truman, que si tú te detienes un día, tú lo vas a ver. Porque cuando se detuvo en el vehículo, y yo al mismo extra, y al mismo extra, y al mismo carro. Exacto. Pero él vio, bueno, sí, él vio, la verdad, a dos extras. A dos extras y al carro amarillo que viene siendo el tercero. De carro amarillo. A verlo, a verlo, a verlo. Pero yo creo que a mí no me gustan de afuera, porque Truman había hablado de un viaje, una cosa que él fue. ¿Qué? No, que él sería ellos. Papi, ellos nunca salieron. Ellos nunca salieron. Él le preguntó. No, incluso fíjate que llevan supuestamente al Monte Rushmore, y en la foto, el Monte Rushmore se ve extremadamente pequeño. Extremadamente pequeño. Y nunca salieron. Y la tipa cambia la foto de una vez, de que mira esto. Exacto. Lo que pasa es que uno no se acuerda cómo funciona, porque la memoria, ajá. Ajá. Maldita. Por ejemplo, cuando eso del viaje, la mamá dijo, como que él se durmió, un sueño profundo y se despertó allá. Y por ejemplo, cuando él lo agarraron, que él se quería ir con la mujer, que estaba, dije, la vaina nuclear, que se estaba agotando, y yo decía, ¿qué? Ahí, ¿qué? Agarraron, lo drogaron, le inyectaron algo. Simplemente a la fuerza lo llevaron para atrás. Pero ya... Es otra cosa que no... Que no... No, si esa planta fundó X Máquina, de la mardita nada, apareció una planta en esta ciudad. Se creó una planta, se dañó la planta. Coño. Lo que se está... Hay un juego. ¿Cómo se llama la película de Spielberg? La Terkine, eso, igualito. Y lo cool es que tú te lo crees, porque tú sabes que sí fue forzado que la buscaron. Que tú sabes que fue de la nada que tuvieron que inventar. No, pero cuando controlan las aguas, al final, que meten todo un ciclone adentro, su deseo de maquinaria superior. Una vaina. Sí. Si los actores importan tanto, imagínense los extras. No, excepto, los extras no son relevantes, pueden cambiar. Seguro que... Seguro que cambia. Lo que no pueden cambiar son los amigos. Pero había uno, había uno que estaban en el... Cuando él comprueba el periódico, que se le quedaban viendo, que hubo un momento que él se comenzó a dar cuenta que en el periódico lo estaban comenzando a ver. Porque eso no eran extras, eso eran seguridad. Exacto, eso no son extras, es la silla. Se le fue de ahí chiqueando usted. Un grupo que no son actores, sino que son los policías. Claro, claro. El que está leyendo el periódico es el mismo tigre. Los gemelos son eso. Fíjate que los gemelos son los jefes de todos. No, los gemelos son los Warner Brothers. Los Warner Brothers que se hacen el Product Places. ¿Cómo se fueran los Warner Brothers? Los gemelos son los jefes. Y eran el break comédico de todas las cosas. Y que te ponían, no, que era cosa del aeropuerto. Anuncio. Y ponían a Truman siempre delante de él, porque se viera la cosa detrás. Porque se veía el anuncio obligado. Ajá. Si él hubiese sido suficientemente inteligente. No, pero lo que te digo es que para que tú tengas una idea, que era de que la misma seguridad, cuando el papá se cuela la primera vez, el mismo tipo del periódico es el tipo que agarra el papá de la nada. Y le lleva la guagua. Sí, porque hay seguridad con la huelos extra. Exacto. Que siempre lo están mirando. Y tú, si tú te fijas del principio, tú lo ves. Que ellos siempre están mirando. Sí, claro que sí. Él se da cuenta que siempre lo están mirando. Cuando él está en la tienda y hace de qué. Y nadie lo ve. Y él, ¿me vieron? Es los primeros indicios. Es claro. Ojo yo. Pero, que también está... El guión exagera un poco. Que llega hasta los 30 años antes para darse cuenta. El día antes. Yo creo que me hubiera gustado más para un adolescente que se da cuenta. Volvemos a lo mismo. Es cierto. Es cierto que es un poco exagerado. Pero una persona que está consumiendo durante 30 años lo mismo. Y es, no solamente que sea lo mismo, sino que es algo controlado. No podemos juzgar su inteligencia. Es que él no va a ser muy inteligente, el muchacho. Lo único que él sabe es. Él no conoce más nada. Controla todo lo que él aprende. Él no tiene internet. Él no va a la biblioteca. Seguro no hay una biblioteca. Lo que aprendí en el colegio. Y lo tiene... Como los lapisitos. Como los lapisitos. Y lo que... Y lo que... A él lo tienen noqueado. Porque lo que es lo que oye... En 1984, ¿qué es lo que es la noticia? La mejor vida del mundo. No salga. Cuando él va a comprar tique. ¿Qué dicen las cosas? Oye, te puedes morir. Oye, te puedes morir. Esto te puede pasar a ti. Esto te puede pasar a ti. Un rayo al avión. En un travel. En toda su vida. Hasta las pesitas están... Cuando la tipa le advierte. Esto no es real. Qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Él se queda en el aire. ¿Qué es real? ¿De qué tú me hablas? Que una simulación. Él no sabe lo que es eso. Él no consume cultura popular. O no lee cosas así para él saber lo que... No, definitivamente que no. Él es la cultura popular, es verdad. Él no puede autoconsumirse. Y es muy interesante el hecho de cómo nosotros también, en un mundo real, controlamos a la cultura popular para que sea exactamente igual que Truman. Hasta que la gente no sale de ser cultura popular, no puede consumir el mundo real. Y tú ves a gente como Britney Spears, que después tiene Mental Breakdown, y todos los tigres famosos de los 2000 y 2010. Son Truman. Nosotros forzamos que los tigres son así. Deja que se acabe la calacha para que tú veas cómo salen que toditas están locas, que toditas están internas, que toditas... Pero mira, pobre calle. Ya sabemos que estoy tan locas, falta que se enteren. Que ellas se enteren que están locas, eso es lo que falta. Oye, quema calle, Truman. Diablo, yo iba a decir ahorita, diablo. 100%, él nada más tiene que salir de la familia. Y es que él no puede conseguir tu trabajo, porque si él lo van a ver como él. Ellos todos eran actores clásicos. Y si él iba a ser el papá de otra gente, no le iban a creer. Si él iba a ser un superhéroe, no le iban a creer, porque es el papá de Truman. Es parte de la ilusión. O sea, él aparece de nuevo porque él quiere ser parte del show. Porque lo sacaron. ¿Por qué no está pasando hambre? Tú no lo viste la ropa. Ajá, y entonces él vuelve porque quiere ser parte del show, quiere reencontrarse con su hijo, pero no es porque quiere a su hijo realmente, es porque quiere a su hijo. Pero él no es su papá de otra. Exacto. No, para nada. Michael Keaton siendo Batman. Exacto. Ya, bro, está perfecta esa descripción. Oye, denle algo a ese muchacho. Un fuck it, un fuck it. Sí, claro que sí. Emma, no solamente Michael Keaton siendo Batman, Michael Keaton siendo Berman. Exacto, porque él hace Berman para criticar cuando hizo Batman. Y a los dos años vuelve a ser Batman. Es que eso es lo que funciona de Berman, el hecho de que como este tipo nunca salió de la ilusión de ese Batman. Exacto. No se cambiaron el nombre, pero sigue siendo, yo sigue siendo distinto, ni siquiera se fue conmán. No, men, es que, ah, sí, es que imagínate. Y después de ver, ¿también ha sido Batman? Batman, no, no, yo que estaba, que él va a ser Batman. También va a ser buitre, y es el buitre, ¿verdad? Ah, a mí se mueve una buena buena. Él es Harvey Dent, loco, donde tú no puedes ser el héroe, te convierte en el villano. Y después vuelve para atrás, porque él puede, porque es el quito. Ray, mira, Fred, yo soporto de Primer si tú me lo explicas. El Big Lebowski, exactamente. El Big Lebowski, y después de mi hijo, gracias. Gracias. Soporto, Big Lebowski y cercalo, y después de cercalo a mí hay que ponerme a ver, es automata. A Miyazaki. Que es una de la, mi loco, una buena así. A Miyazaki, necesitamos a Miyazaki. A Miyazaki después. Soporto, soporto a WinRise, se puede. Miyazaki es el clásico clean up después de muchas... Sí, 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 WinRise fue perfecto, después de cercalo. Bueno, señores.